Ha estado cerrada por obras bastante tiempo, pero ha vuelto a la vida. La línea de Cercedilla a Cotos reabre y te cuento todos los detalles. Desde el pasado sábado 3 de septiembre se reanudó el servicio de la línea de Cercedilla a Cotos, tras un periodo de obras de reacondicionamiento de este trazado que lleva, entre otros, a sitios como Nava Cerrada. Renfe ha puesto, por tanto, de nuevo en marcha la línea C9 de cercanías de la Comunidad de Madrid, una vez que han finalizado las obras de mejora de la infraestructura ferroviaria y en las instalaciones de la compañía para optimizar el servicio que proporciona entre Cercedilla, Puerto de Nava Cerrada y Cotos. Las primeras dos semanas, del 3 al 16 de septiembre, el tren C9 de Cercedilla a Cotos tendrá una frecuencia reducida con solo dos trenes por sentido. Saliendo de Cercedilla a las 9.35 de la mañana y a las 17.35 de la tarde y saliendo de Cotos a las 10.43 de la mañana o a las 6.43 de la tarde, teniendo una duración aproximada de unos 40 minutos. A partir del día 17 de septiembre, el servicio pasará a las frecuencias ya habituales, con un tren cada dos horas. Estos trenes tienen una capacidad limitada de 90 viajeros, ya que disponen de espacio suficiente para portar bicicletas y para poder viajar en ellos, será necesario reservar previamente la plaza en taquilla, lo cual es gratuito siempre que se disponga del abono recurrente. La puesta en servicio de esta línea se lleva a cabo una vez se ha realizado la evaluación de riesgos y hasta el OK de Adif para su reapertura. En estos últimos días ya se estaba circulando en vacío y se ha estado formando al personal que trabajará en dicha línea. Precisamente su ubicación geográfica hace que la C9 sea muy sensible a las inclemencias invernales, motivo por el cual se hacían necesarias unas obras de mejora que se han llevado a cabo durante estos años. Hablamos de una línea realmente especial en nuestro mapa ferroviario, pues la C9, cerrada desde la declaración del estado de alarma el 14 de marzo de 2020, es un servicio de carácter turístico y de ocio principalmente y donde en 2023 cumplirá el centenario de su puesta en funcionamiento. Tiene una línea de longitud de poco más de 18 kilómetros y un desnivel de 719 metros al partir de los 1.100 de altitud en Cercedilla y llegar a los 1.819 metros en el puerto de Cotos. La compañía ferroviaria Renfe aprovechó el parón obligado por el estado de alarma para acometer algunas mejoras. Hace ya nueve meses, en diciembre de 2021, Renfe anunciaba que las obras estaban a punto de culminar y todo hacía presagiar que se podría volver a poner en marcha justo para aprovechar el tirón turístico de la temporada de esquí y deportes de invierno. Sin embargo, el primer día del mes de abril, Renfe explicó en un comunicado que finalmente no había podido cumplir los plazos, perdiéndose así la campaña de turismo de verano. Aparte de poder viajar a la Sierra de Madrid, incluyendo su cercana estación de esquí, esta línea es especial para los amantes del tren, no solo por sus características, sino también por la bonita estación de Navacerrada, con una estructura típica de montaña, cuyo edificio fue remodelado en 2016. Pronto seguramente esté presente en el vídeo del canal en el que repasaré las 20 estaciones de tren más bonitas de España. En cuanto a los precios del billete de esta línea, el billete de ida se queda en 8,60, la ida y vuelta en 17,40 euros, mientras que dos billetes de adulto más uno infantil hasta 11 años se queda en 34,80 euros. Con esta esperada reapertura se llega a tiempo de esta manera para aprovechar a tope la temporada otoñal e invernal y para poder celebrar los 100 años en 2023, transportando pasajeros con una imagen y condiciones renovadas y actualizadas. Por lo que ya tenemos una excusa menos para poder desplazarnos hasta esta zona de la Comunidad de Madrid. Suscríbete al canal, encantado de leer tus comentarios y recuerda hasta el camino más largo que os inicia con un primer paso.